No quiero que me soplen acá, aunque sean abogados, para ordenar un juez supremo una detención preliminar judicial, tiene que haber sido después de un antejuicio, nunca ha habido ese antejuicio, nunca, entonces el señor juez, que me escuche, porque aquí hay transmisión en vivo, señor juez Juan Carlos Checley, Soria, usted por esta intervención como abogado designado, que ya la hice llegar mi designación, tiene que de oficio a su propia iniciativa, declarar la nulidad de esa detención preliminar y ordenar la libertad del señor Pedro Castillo Terrones, hoy. ¡Ha sido secuestrado! 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 que don Pedro Castillo Terrones me decida como nuevo abogado, sin revocar las designaciones anteriores. Por lo tanto, la defensa que yo voy a realizar no se opone a lo que realice Aníbal Torres Vázquez, no se opone a lo que realice el doctor Atencios, no se opone a lo que realice el doctor Doblecilla, no se opone a lo que realice el doctor Benji Espinosa, no se opone a lo que realice Eduardo Pachas, por lo tanto, no se opone a ningún abogado anterior a mí, porque simplemente yo soy un abogado nuevo para el estricto trámite de detención preliminar, para su apelación, para su elevación ante la sala penal, para pedir audiencia pública en la sala penal superior, para que allí se revoque la ilegal prevaricadora resolución del juez que ordena su detención. ¿Está coordinando usted con ellos? ¿Ningún trabajo legal? La primera coordinación ha sido enviar este escrito virtualmente por internet al señor juez de la causa, le repito, Juan Carlos Checley Soria, por lo tanto el señor...